La manufactura avanzada comprende el uso y aplicación de tecnologías innovadoras de fabricación que posibilitan el desarrollo y obtención de productos con alto valor agregado. Chile tiene un enorme potencial de crecimiento y para desarrollarlo se requerirán científicos dedicados a la investigación aplicada en ingeniería, al desarrollo de nuevos materiales y tecnologías de fabricación que transfieran a la industria los últimos avances científicos y tecnológicos en materiales, procesos de fabricación, mecatrónica, automatización, robótica e inteligencia artificial. Desde la academia nosotros tenemos una serie de laboratorios en la Facultad de Ingeniería con instrumentación y tecnologías de vanguardia, de manera que nosotros estamos en condiciones de preparar material humano para desarrollar nuevas ideas, nuevas tecnologías que algunas empresas lo requieran. Los estudiantes del Doctorado en Ingeniería podrán acceder a conocimientos de vanguardia, especializados para la creación, optimización de nuevos materiales y también de manufactura avanzada, con la finalidad de resolver problemas que hay en la industria, enfrentar también nuevos desafíos de esta revolución tecnológica a través de la creación de nuevos conocimientos y a su vez la transferencia de estos conocimientos hacia el entorno productivo.